La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona, a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por la Iglesia, que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Nuevamente juntos, queridos amigos, en nuestro curso de la fe cristiana, en esta oportunidad continuaremos hablando del bendito sacramento de la penitencia, de la reconciliación, un regalo que nos dejó nuestro Señor, por el que cuando nos acercamos arrepentidos al ministro de Cristo, el sacerdote, y pedimos perdón, Él, en nombre del Señor, nos perdona los pecados. Gracias Jesús por este regalo maravilloso. Ayudanos a aprovecharlo mejor, ayudanos también a superar la vergüenza que siempre supone acercarse a confesar. A todos nos cuesta un poco, ¿eh? Saben que el demonio nos saca la vergüenza para ofender a Dios, pero después nos la devuelve multiplicada para que no nos animemos a acercarnos a confesar. Pero la experiencia indica que siempre que nos acercamos, nos comprenden, nos ayudan, nos absuelven, y después tenemos la alegría de saber que fuimos perdonados. Hoy entonces vamos a comenzar hablando de los actos del ministro del sacramento. Como sabemos, fue Jesucristo quien confirió a los apóstoles, y por lo tanto a sus sucesores, los obispos, la capacidad de perdonar los pecados. También quienes ayudan a los obispos, esto es los presbíteros, los sacerdotes, también tienen esa capacidad de, en nombre de Cristo, absolver, perdonar los pecados. Ellos ejercen el poder de perdonar los pecados en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque solo Dios es quien puede perdonar. ¿Se acuerdan ustedes en el Evangelio que algunos decían, pero ¿quién es este que perdona los pecados? Y solo Dios puede perdonar los pecados. En efecto, solo Dios puede perdonar los pecados. Por eso los perdonaba Jesucristo, y por eso los perdona el sacerdote in nomine Christi, en el nombre de Cristo, en la persona de Cristo. De modo tal que el ejercicio de este poder, también que está regulado por las leyes de la Iglesia, exige lo que se llama la facultad de poder ejercer el ministerio, y en este caso, la facultad de poder confesar. O sea, además de tener el sacramento del orden, se tiene que tener el permiso, se tiene que tener la facultad otorgada por el obispo propio, por el ordinario propio, para poder ejercer esta función en la Iglesia. Dice el Catecismo en su número 1465, un texto precioso. Cuando celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor, que busca a la oveja perdida, el del buen samaritano, que cura las heridas, del padre, que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, del justo juez, que no hace acepción de personas, y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Por eso comenzábamos agradeciéndole al Señor este regalo, agradeciéndole a Dios la oportunidad de tener una certeza total de ser perdonados cuando estamos arrepentidos. En el número 309 del compendio del Catecismo, se afirma que, dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio, y también dado el respeto que se debe a las personas que se van a confesar, el sacerdote, el confesor, está obligado, sin ninguna excepción y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo sacramental. Esto es el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en la confesión. Los sacerdotes tenemos la obligación, y no se ha escuchado en la iglesia nadie que haya violado este sigilo, tenemos la obligación, repito, de guardarnos el pecado de cualquier persona que se acerque. Respecto a la absolución sacramental, es uno de los actos del confesor, cuyo primer acto es escuchar la confesión del penitente, imponer la penitencia, y darle la solución, diciendo la fórmula prescrita por el ritual, cuya parte esencial es, yo te absolvo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el sacerdote dice, yo te absolvo, ¿por qué? Y porque es Cristo el que absolve. Así, por medio del sacramento de la penitencia, el Padre acoge al Hijo que retorna a él. Cristo toma sobre sus hombros a la oveja perdida, y la conduce nuevamente al redil. Y el Espíritu Santo vuelve a santificar su templo, o habita en él con mayor plenitud. Bueno, respecto de los efectos del sacramento de la penitencia, el compendio en su número 310 lo sintetiza muy bien, cuando dice que los efectos del sacramento de la penitencia son, en primer lugar, la reconciliación con Dios, y por tanto, el perdón de los pecados. También la reconciliación con la Iglesia, como lo decíamos en la clase pasada, ustedes recordarán, citábamos al alumno en Gensum, en su número 11, donde decíamos justamente que el pecado nos aleja, nos aleja de Dios y nos separa de la Iglesia también. También por la reconciliación recuperamos el estado de la gracia si se había perdido. Si uno había llegado por un pecado mortal al estado de enemistad con Dios, entonces con la confesión se recupera el estado de gracia, por lo tanto, por decirlo de alguna manera, el pasaporte al cielo. O sea que uno, cuando está en gracia de Dios, podríamos decirlo, tiene justamente la posibilidad de acceder a la visión beatífica al cielo. También el sacramento de la reconciliación tiene como efecto la remisión de la pena eterna, merecida a causa de los pecados mortales, y al menos en parte de las penas temporales, que son consecuencia del pecado. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablemos de las indulgencias, como se perdona la culpa y queda justamente el resabio de la pena, que puede ser justamente temporal, es cuando queda como una mancha de pecado, que justamente con la penitencia, con la oración, si la confesión está muy bien hecha, se nos perdona más esa pena temporal, y también las indulgencias borran esa pena temporal, ya lo veremos. La confesión nos recupera la paz, la confesión nos recupera la serenidad de conciencia, y también la confesión nos da el consuelo del espíritu y el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. Porque aquí estamos en la lucha, en la lucha por hacer el bien, en la lucha por rechazar el mal, en la lucha por parecernos a Jesucristo, en la lucha por no dejarnos llevar por la presencia, y justamente el sacramento de la penitencia es la gran ayuda. Por eso vamos a hablar ahora a continuación, lo importante es que es acercarnos con mucha frecuencia, no sólo cuando uno tiene pecados graves, sino buscar en la confesión la gracia que nos justamente ayuda a parecernos a Jesús, esa gracia que nos ayuda a ser mejores, esa gracia que nos ayuda a mantenernos lejos del pecado, esa gracia con la que es mucho más fácil rechazar las tentaciones. Por eso la Iglesia siempre ha recomendado la confesión frecuente. No lo diremos en esta presentación, pero podemos agregarlo que oportuno es que la confesión también se convierta en ámbito para la dirección espiritual o el acompañamiento espiritual. Cuando uno se confiesa siempre con el mismo sacerdote, puede pedirle, Padre, ¿por qué usted no me muestra un camino ascendente de lucha con sus sugerencias, con algunas lecturas? ¿Por qué no me pone usted algunos objetivos, algunas metas, algunos propósitos? De forma tal de poder ir creciendo. Algo que uno hace muchas veces en el deporte, buscar a alguien para que le ayude a jugar mejor, qué bueno es hacerlo para la vida espiritual. Alguien con experiencia que nos ayude justamente a ir un poco más veloz en el camino por ser mejores, en el camino por ser santos. San José María Escriba, en su libro de homilías, Amigos de Dios, resume los efectos de la confesión de esta manera. Escribe, En ese sacramento maravilloso, el Señor limpia tu alma y te inunda de alegría y de fuerza para no desmayar en tu pelea y para retornar sin cansancio a Dios, aun cuando todo te parezca oscuro. O sea que es muy importante acercarse a confesar. Algunos dicen, no padre, ¿para qué me voy a confesar si yo voy a volver a caer en el pecado? Algunos dicen, no, cuando consiga superar esto, entonces enseguida me voy a reconfesar. No, yo te diría que aproveches la gracia de la confesión justamente para tener fuerza, energía, gracia para luchar contra ese pecado que si es reiterado puede llegar a ser un vicio. No pensar que uno, bueno, primero resuelvo este y después me confieso. No, lo vas a resolver justamente con la ayuda de Dios, con la oración, con la penitencia, con el sacramento de la reconciliación. También el catecismo dice que en ese sacramento el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida eterna. O sea que efectivamente todos el día de mañana seremos juzgados, tendremos ese juicio particular inmediatamente después de la muerte, ese juicio final también al terminar los tiempos. No habrá ninguna sorpresa si nosotros hemos acudido con frecuencia al examen de conciencia y a la confesión. No habrá sorpresas porque justamente hemos estado toda la vida tratando de profundizar qué podemos hacer para amar más a Dios, para no ofenderlo, qué podemos hacer para tener mayor dolor de nuestros pecados, un dolor de amor que nos ayude a reaccionar, que nos ayude justamente a manifestar con nuestra conducta que queríamos ser buenos hijos suyos. 3. Necesidad y utilidad de la penitencia. 3.1. Necesidad para el perdón de los pecados graves. El Catecismo, aquí en su número 1457, hace una comparación maravillosa porque dice que para los caídos después del bautismo es este sacramento de la penitencia tan necesario como el bautismo para los aún no regenerados. O sea, tan necesario como un no bautizado es el bautismo como para un bautizado la confesión después de una caída. Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón, esto es hacia los siete años aproximadamente, debe confesar al menos una vez al año los pecados graves de que tiene conciencia, enseña el código de derecho canónico. Y si los chicos hacen la primera comunión un poco más grandes, a los ocho o nueve años, es bueno que los chicos se convicen a los siete años, cuando comienzan con su uso de razón. Lo mismo que los chicos cuando tienen uso de razón, tienen la obligación de asistir a la misa dominical aunque no hayan hecho la primera comunión. Dice el Catecismo en su número 1457, quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave que no comulgue el cuerpo del Señor sin antes acudir a la confesión sacramental a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de construcción perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes, dice el código de derecho canónico. Cuando leemos que existe un motivo grave para comulgar a mí lo único que se me ocurre es la del sacerdote que tiene que ser en la misa para no dejar a todos los feligreses sin ella porque si no, no sé que otra ocasión una persona tenga necesidad de motivo grave para comulgar porque los novios que se van a casar en fin, es bueno que se casen en gracia de Dios para poder adquirir las gracias del sacramento pero si no fuera, no están obligados a comulgar no están obligados a comulgar o sea que, obligación es difícil por eso, cada vez que uno ofende a Dios de un modo grave por muy contrito que esté por mucha, digamos, contrición perfecta uno no comulga sin antes confesarse siempre hay que confesarse antes de comulgar no, siempre hay que confesarse si uno tiene un pecado grave si uno no tiene un pecado grave lo digo porque a veces algunas personas le han enseñado no, yo solo puedo acumular cuando me confieso no, vos tenés que confesarte cuando hay un pecado grave pero si no tenés ningún pecado grave podés comulgar tranquilamente aunque no te haya confesado 3.2 utilidad de la confesión frecuente lo que les decía enseña el catechismo sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales sin embargo se recomienda vivamente por la iglesia la confesión en efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia a luchar contra las malas inclinaciones a dejarse curar por Cristo a progresar en la vida del espíritu el ordo penitencieprenotanda o sea que en el rito de la confesión lo que sí dicen los prenotandos nos dice que el uso justamente frecuente y cuidadoso de ese sacramento es también muy útil en relación con los pecados veniales en efecto no se trata de una mera repetición ritual ni de un cierto ejercicio psicológico sino de un constante empeño en perfeccionar la gracia del bautismo que hace que de tal forma nos vayamos conformando continuamente a la muerte de Cristo que llegue a manifestarse también en nosotros la vida de Jesús y en este sentido es bueno tener también un confesor lo decíamos hace un ratito un confesor alguien que nos conozca alguien que nos acompañe alguien que nos lleve si alguna vez las cosas nos cuestan un poco más si alguna virtud nos cuesta un poco más no tener vergüenza de confesarse con más frecuencia alguno quizá pueda decir bueno pero para qué si yo no tengo faltas graves no importa con frecuencia para que te den una orientación para tener más gracia para ser más bueno y si hay confesarse con frecuencia porque los pecados digamos o las tentaciones arrecian bueno tampoco tener vergüenza tratar de superar esa vergüenza y acudir con tritos a pedir perdón siempre nos van a comprender punto 4 la celebración del sacramento de la penitencia entonces la confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la iglesia a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión ¿cómo suele desarrollarse el rito de la confesión? bueno habitualmente el sacerdote acoge al penitente y el penitente o el sacerdote saludan por ejemplo con Ave María Purísima sin pecado concebida o algún otro saludo después el penitente hace la Santa de la Cruz que también puede hacer el sacerdote luego lo invita el sacerdote una breve fórmula a tener confianza en Dios la oración que yo rezo dice el Señor esté en tu corazón para que te puedas arrepentir y confesar humildemente o confesar humildemente tus pecados uno suele preguntar desde cuando fue la última vez que se confesó aproximadamente y le pregunta bueno de qué se gusta le gustaría pedirle perdón al Señor de qué se gusta le gustaría acusarse de sus pecados y hay que acusarse de los pecados a veces por falta de formación a veces las personas se acercan y no 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 dicen los pecados o a veces dicen los pecados del cónyuge o del vecino pero lo que es es acusarse de los propios pecados por eso nosotros los sacerdotes muchas veces cuando confesamos a mucha gente y a veces las personas no están muy informadas uno trata de ayudarlas un poquito con algunas preguntas con alguna orientación algunas veces he tenido algunos breves exámenes de conciencia que hacía modo de folleto dije mira quizá para la próxima confesión te pueda venir bien leer este examen de conciencia conseguir un examen de conciencia o pensar un poco en los mandamientos para hacer tu examen de conciencia pero bueno para nosotros los sacerdotes la confesión es un lugar para formar a las personas sobre todo si alguna persona viene de hace mucho tiempo de muy lejos es poco tiempo evidentemente no da para mucho pero por lo menos dejar una orientación una inquietud una invitación quizá a que vuelva para seguir hablando de algunos temas muy bien entonces el sacerdote una vez que que el penitente confiesa sus pecados lo que hace es exhortarlo al arrepentimiento le ofrece algunos consejos le impone alguna penitencia que habitualmente será algo sencillo algo fácil para que no sea muy costoso la confesión el penitente manifiesta su contrición poder rezar el pésame o decir algunas palabras de la escritura como por ejemplo Jesús hijo de Dios ten piedad de mí o pedir perdón con sus propias palabras manifiesta su contrición y seguidamente el sacerdote le da la absolución la fórmula de lo hemos dicho la fórmula central es que te absolve el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y una vez recibida la absolución el penitente puede proclamar la misericordia de Dios y darle gracias con una breve aclamación tomada de la Sagrada Escritura o bien el sacerdote recita una fórmula de alabanza de Dios y de despedida al penitente el sacramento que habitualmente el sacramento de la penitencia que habitualmente es individual y personal también puede estar dentro del marco de una celebración comunitaria siempre la exposición de los pecados es personal pero esta celebración comunitaria habitualmente está compuesta por una liturgia de la palabra con una lectura una homilía un examen dirigido a todos los que se quieren confesar la petición comunitaria del perdón el rezo del Padre Nuestro una acción de gracias en común a veces en las parroquias es muy bueno sobre todo pensando por ejemplo en la cuaresma preparación para la Semana Santa o un adviento preparación para la Navidad en fin respecto de las normas sobre la sede para la confesión son dadas por las respectivas conferencias episcopales en Capadís y han de garantizar que esté situado esta sede de la confesión en lugar patente donde pueda haber todo el mundo que esté provista la rejilla también para que lo pueda utilizar el fiel y el confesor que lo desee así lo dice Juan Pablo II en su motu propio misericordia dei y el código a su vez afirma que salvo por justa causa no han de oírse confesiones fuera del confesionario es decir les hablaría también de las indulgencias las indulgencias y les decía que efectivamente cuando se nos perdona se nos perdona la culpa y la pena eterna si la culpa era grave pero suele quedar una llamada pena temporal que es como una reliquia que deja el pecado como unas manchas que deja el pecado y uno tiene que terminar de purificar de limpiar si uno muere con esos pecados veniales o esas reliquias de pecado pasará por el purgatorio porque al cielo no entra nada que no esté perfectamente limpio y purificado pero también aquí en la tierra nosotros podemos terminar de purificar esa reliquia de los pecados evidentemente cuanto mejor preparados estemos en la confesión cuanto mejor sea nuestro dolor cuanto más perfecto sea nuestro dolor y nuestra condición más se nos borrará esa pena temporal borra también esa reliquia al pecado la oración el sacrificio las buenas obras y también las indulgencias las indulgencias que son justamente la remisión de la pena temporal debida por nuestros pecados dice el catecismo en su número 1471 la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa se ha perdonado la culpa y queda una pena temporal que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones sigue por mediación de la iglesia la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos y las indulgencias se encuentran vinculadas a una acción buena son como algunas acciones que tienen como un premio que es la indulgencia por ejemplo quien hace un curso de retiro de tres días tiene una indulgencia plenaria ya veremos que las indulgencias pueden ser parcial o total según nos remitan nos quiten todo o parte de la pena temporal rezar por ejemplo hacer media hora de oración frente al santísimo sacramento tiene una indulgencia plenaria el rezar el rosario en familia tiene una indulgencia plenaria y hay un montón de acciones buenas que tienen indulgencia plenaria asistir al cementerio el día de los files difuntos todas estas están en un ordo indulgenciarum en un rito un orden una regla sobre las indulgencias que fue redactado proclamado establecido por el papa Pablo VI de todas maneras si ustedes buscan en internet por ejemplo cuáles son las acciones premiadas con indulgencias lo van a encontrar entonces la incunciencia repito es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio tanto las indulgencias plenarias como las parciales o sea que las podemos aplicar para nosotros y las podemos aplicar por los difuntos y además hay otros requisitos también además de realizar la acción que tiene esta indulgencia que son tres condiciones son la confesión sacramental dentro del mes más o menos la comunión eucarística la oración y la oración por las intenciones del Papa se requiere además que se excluya todo afecto al pecado incluso menial si falta esta completa disposición y no se cumplen las condiciones reivindicadas la indulgencia será solamente parcial muy bien bueno hasta aquí entonces nuestro curso de hoy a modo de bibliografía el catecismo los números 1422 a 1484 el ordo penitencia prenotanda de Juan Pablo II la exhortación reconciliación de penitencia y de Pablo VI la indulgenciarum doctrina del año 1967 bueno será hasta el próximo programa me despido enviándoles la bendición de la bendición de la bendición de la bendición y de los árabes santos amén de la bendición y de los árabes de la bendición